400.000 euros para cada una por haber sido cambiadas al nacer. Esa ha sido la decisión de un tribunal francés contra la clínica Jourdan de Cannes y su aseguradora, después de que una enfermera entregase a dos niñas a diferentes familias por error a su nacimiento en el 94. En total, las compensaciones, incluyendo a padres y hermanos, ascienden a casi 1.900.000 euros. El dinero no significa nada para mí, para ser honesta, explica una de las hijas, no cambia nada. Lo importante es que la clínica ya no puede culpar a las madres porque se ha demostrado que ha sido error suyo. Deberán asumir la responsabilidad por este acto horrible que cometieron. La historia puede considerarse de película. A los tres años, una de las familias se dio cuenta de que su hija no se parecía a sus progenitores, lo que llevó al padre a pedir el divorcio en medio de rumores sobre una infidelidad. A los 10 años descubrieron mediante pruebas de ADN que habían sido cambiadas. Sin embargo, ambas familias decidieron quedarse con las hijas que habían criado, aunque hubiese sido por error.